STC Noticias, información sin límites. Ya definido con ellos, sabemos de que los últimos minutos son cruciales y por ahí pues descuido y nos empatan el partido, pero el fútbol es así, ¿deja buena enseñanza a este primer partido? Sí, me deja cosas muy buenas, sobre todo un grupo que yo veo muy comprometido con el equipo, que a pesar de que hoy no se tenían algunos jugadores en su posición, por cuestiones de carnet y otros que no salieron, los que estuvieron pues se comprometieron con el partido. Hay mucho aprendizaje el día de hoy, sobre todo mucho esfuerzo, mucha entrega, mucha solidaridad del equipo y también nos deja también algunas enseñanzas como mejorar en ciertas áreas que siguen viéndose un poco débiles, ¿va? Entonces nos queda mejorar esas áreas y también reafirmar las que ya están trabajadas, ¿verdad? Profe, ya usted tiene un partido de visita, el próximo partido, ¿dónde será y contra quién, profe? ¿Ya lo tiene usted ahora y hay que empezar en el próximo partido? Sí, estamos ya pensando en Tazisco, el próximo domingo allá, sabemos también, igual va que aquí cada partido es a muerte, porque el torneo es corto y es a solo a ida, pues va a ser torneo de ida, no hay vuelta, entonces cada partido tenemos que jugarnos como una final, tenemos que plantear esta semana esas cuestiones y tratar de que las cosas mejoren un poco más para ir a pararnos bien allá a Tazisco. ¿Alguna más que quiera agregar, profe? Agradecerle siempre va a todos, a los medios, a ustedes por darle cobertura al equipo de Juventud Zapatera y bueno, pues también decirle a la gente de Catocha que estamos trabajando por mejorar el deporte. STC Noticias, información sin límites.